Hola, Romina. Hola, Tomás. ¿Qué haces? Estoy buscando algo que comer. Mira, ahí hay una medusa. ¡Qué rico! Oh, no. No es una medusa. Es una bolsa de plástico. Oh, ahora me siento mal. ¿Una bolsa de plástico? Sí, pero no soy el único al que le ha pasado. Hay muchos otros animales que se han confundido con plástico en el océano y se lo han comido o enredado en él. No lo puedo creer. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que la mayoría del plástico que usan los humanos se llama plástico de un solo uso porque se usa solo una vez y lo tiran a la basura. Una silla de madera puede tardar 10 años en desaparecer, pero una botella de plástico puede tardar casi 500 años y una bolsa de plástico puede tardar 1,000 años. Una forma fácil de proteger los océanos es reusar cosas de plástico y en lugar de tirarlas a la basura, las ponemos en un contenedor especial para que se reciclen.